El cielo de Puebla se iluminó con el mundo de los deseos. Con un espectacular show de juegos pirotécnicos, fue inaugurada la monumental pista de hielo en el Paseo Bravo. Les deseamos que haya mucha salud en cada una de nuestras familias. Que haya trabajo, que haya un buen trabajo, que con salud y trabajo. Además, decenas de asistentes se deleitaron con la presentación de un grupo de patinadores profesionales, que bailaron al ritmo de diferentes piezas musicales. Está bien, está muy bien, valió mucho la pena, ahorita los patinadores, mis respetos y el espectáculo de pirotecnia también. A partir de hoy, no pierda la oportunidad de disfrutar estas atracciones en compañía de su familia durante estas fiestas decembrinas. Con imágenes de Fernando Morán, Joal y González, Azteca Noticias.